En Dependencias del Centro Cultural de Angol se realizó un taller de sonido que fue impartido por el sonidista y jefe del área audiovisual del Teatro Municipal de Santiago, Oscar Medina. La misión en la cual estamos acá en provincia, especialmente hoy día estamos en Angol, es de poder formar a gente en provincia, para ganar abundancia, con el lenguaje, empaparlos a la gente con lo que nosotros hacemos en el Teatro Municipal. Nosotros venimos hace muchos años haciendo espectáculos de primer nivel, pero lamentablemente en provincia no se da esto, por un montón de razones, razones técnicas, etc. Entonces la idea es poder nosotros entregarle lenguaje, entregarle maneras, de la manera en que nosotros trabajamos en el teatro. Cosa que nosotros en un futuro podamos estar acá y no tener que depender de gente de Santiago, sino que depender de gente de provincia, pero que obviamente sepan de lo que nosotros estamos haciendo. En este caso fue un taller de sonido, el que vimos acá en el lugar que se está realizando. Exactamente. La idea justamente es entregarle a la gente poder manejar temas relacionados con sonido. Los participantes son muchas personas que están relacionadas con eso, gente de colegio principalmente, en la cual es por un tema técnico y por otras razones, no tienen toda la expertise, no tienen todas las capacidades, entonces está bien, o sea, es lo que tenemos, pero obviamente con lo que tenemos también podemos hacer un buen trabajo. La dificultad es que hay mucha gente que lamentablemente les imponen un poco el tener que hacerse cargo del sonido, entonces no están muy preparadas. Pero nada, los chicos se la juegan, quieren hacer su mejor trabajo posible, pero bueno, por eso está uno acá para darles justamente las ideas. Esto es una buena amplificación, un buen sonido, es importante hoy en día, muchas veces no se toman cuenta de eso. Mira, desde un principio les marqué, incluso estaban acá y yo se los mencioné, ustedes, me refiero a ustedes como sonidistas, tienen la responsabilidad y tienen el peso de todo el espectáculo en la espalda. Ya les doy a entender eso, de que la responsabilidad es completa, no sirve de nada lo que esté tocando o actuando o quien sea que esté en el espectáculo, si no pasa por las buenas manos ya de un sonidista. La orquesta sola frente a la plaza no suena porque las condiciones acústicas no son las ideales, están nosotros el poder, por eso hago la diferencia de amplificar y sonorizar. Toda la gente, por lo general, amplifica, o sea, llena de micrófono un espectáculo, una orquesta, una banda, y eso suena amplificado. Pero ¿qué es lo que estoy recalcando acá a los chicos? De que nosotros tenemos que sonorizar y sonorizar significa tratar de que esa orquesta que está pensada para ser ejecutada en una sala de concierto suene lo más parecido posible en la plaza de Angol o en el lugar que sea. Por eso hay que aplicar ciertas cosas, cierta técnica para que eso suene como corresponde, una sonorización. Lo más fiel a la sala de concierto. Este taller de sonido se desarrolló los días 29, 30 y 31 de agosto con clases teóricas prácticas en el Centro Cultural Angolino.